¡Suscríbete al canal! No le gusta andar con pelados, drilling No le gusta andar con pelados, drilling Siempre despierta, drilling No le gusta andar con pelados, drilling Arriba la quince, arriba la veinte El río, el pillonari, ey Dicen lo que te nicho que el menor, ey Doscientos dos, ey El suicida, la mente psíquica La mente polémica Underground music Movimiento cerebral, ey, ey También con Mr. Raps El diálogo de mi quince, arriba mi veinte, ey Toco pa' sonar que mi hammer hacha el dominic track Este remix, ey Solamente gay como para que suene todo mi rap Y lo bailé por detrás Y lo bailé por detrás A mi sonora tan alita de los tracks ¿El de desil de la fauna? ¡Nosel se mueve! ¡Nosel se mueve!